El Festival de Cine de Marrakech se vuelca este año sobre la industria asiática y fijó este martes su mirada en un gigante de este cine, el realizador chino Zanjimu. Una ocasión para los cinéfilos de descubrir con ello su última obra, Las Flores de la Guerra. Estoy muy orgulloso de poder participar en esta duodécima edición del festival, que hoy me rinde homenaje. Está claro que el cine es un puente cultural que acerca a los pueblos y hace que nos comprendamos los unos a los otros. Todo un reconocimiento que le llega, en palabras del propio festival, por haber sabido humanizar con sus obras el séptimo arte chino. Protagonizada por Christian Bale, Las Flores de la Guerra narra el drama histórico de la llamada Masacre de Nanjing, que aún hoy enfrenta a japoneses y chinos, y es la película más cara de la historia del cine chino. Zanjimu, nominado al Oscar por Hero y conocido también por La Casa de las Dagas Voladoras, vuelve a mezclar amor, heroísmo y, por supuesto, guerra. Los cinco continentes luchan por hacerse con la apreciada estrella de oro. Tres cuartas partes de las películas participantes ya han conseguido premios fuera de este festival. Ahora será este jurado el que decidirá cuál de las 15 películas se lleva a la gloria. Tras su exitosa novela Alcadia y su película Casa Negra, el marroquí Nuredi Lekmari vuelve con cero. La historia de un perdedor que recorre las tortuosas calles de Casa Blanca y cuyo encuentro con una joven prostituta cambiará su mentalidad y su concepto de sí mismo. Hay dos películas en el festival sobre este asunto, nos cuenta el director. La cinta de Nabil Ayud, que es una hermosa película, aborda también la situación social que existe hoy día en Marruecos y que tiene desesperados a los jóvenes marroquíes, que se convierten en bombas humanas. Cero habla de la redención a través del amor. Otra de las nominadas es Una noche, de la joven realizadora Lucy Mouloy, que aborda la odisea diaria de los balseros cubanos. Hemos tenido una magnífica acogida, confiesa Mouloy. Ha sido muy bonita la respuesta de la audiencia. Sinceramente estoy deseando ir a La Habana el día 9 para poder decirle a todo el mundo cómo ha reaccionado este público. Es una pena que los actores y productores no pueden estar aquí conmigo. Actores no profesionales y una historia universal sobre un terreno de rodaje muy poco común. Buenos ingredientes para una película que ha cautivado al público y ganadora del premio especial del Festival de Cine de la Illa. También llega con premios bajo el brazo Camión, del canadiense Rafael Oye. Un accidente, una mujer muerta y un camionero atormentado harán rodar este drama. Estoy encantado de poder pasearme con mi película. Esta es mi primera vez en Marruecos y es algo divertido para mí, tanto a nivel cultural como cinematográfico. Espero que mi película tenga esa cotización exótica que reclama la gente de aquí. Es como un intercambio. Jackman es un experimentado camionero que se verá implicado en un accidente de carretera en el que morirá una mujer. A partir de ahí empezarán sus problemas. En total, 15 buenas películas pero solo una estrella de oro.